Ahora vamos a hablar de una herramienta que permite hacer monitoreo y estimación de los riesgos regulatorios que existen en Colombia, pues le permite a las empresas tener actualizaciones y conocer qué riesgos normativos tienen las empresas por tantas cosas que pasan en el Congreso y en el Ejecutivo colombiano. Y para hablar de este tema nos acompaña Juliana Ocampo, ella es cofundadora de Sonar. Juliana, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos si se puede hablar en Colombia de una inestabilidad jurídica por esa gran cantidad de normativas que se dictan diariamente. Hola, Vianne, muchas gracias por invitarnos a tu programa, a Negocios en tu Mundo. Felices de estar acá con un negocio inspirador, sin duda. Pues mira, yo creo que el exceso de legislación es una tendencia global. Tenemos una cantidad de temas que legislar, estamos hablando de todos los temas de las plataformas, de la marihuana medicinal, de temas del medio ambiente. Entonces, no es tanto un problema de exceso de legislación, pero sí es un problema de inestabilidad jurídica. Lo que las empresas cuando vienen a hacer una inversión al país quieren saber es qué pasa con su inversión, qué pasa. Entonces, cuando tienes tantos cambios, digamos, de legislación, como en el tema tributario o como en otros temas incluso de medio ambiente, pues ahí es cuando se genera un problema. Entonces, sí, sí lo considero que tantas normas hacen que los inversionistas en el país pues tengan dificultad en entender qué deben esperar de eso. Bueno, entonces cuéntanos qué motivó la creación de Sonar. Sonar es una plataforma que tiene dos servicios. Por un lado, Sonar Legislativo, que hace seguimiento a todos los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso. Y por el otro, Sonar Alertas Regulatorias, que lo que te ayuda es a través de un tema de tecnología que se llama Scrapping, de mirar en todas las entidades del Estado qué normatividad está saliendo nueva, ya en temas de reglamentación, proyectos de resolución, de circular. ¿Qué nos motivó profesionalizar este servicio? Nosotros somos una oficina de asuntos públicos. Orsa lleva cuatro años en el mercado y lo que queremos es que no crean que hacer este negocio y hacer este servicio depende de cuántos teléfonos tengas en tu libreta de teléfonos. Esto se trata de ser más profesionales, entonces de tener la información para que puedas trabajar y pensar en qué debes hacer. Entonces fue eso, pensar en cómo hacer más profesional un servicio de asuntos públicos. Muy bien, Juliana, entonces cuéntanos en qué consiste o cómo funciona la plataforma. Bueno, nuestra herramienta Sonar tiene dos servicios, Sonar Legislativo y Sonar Alertas Regulatorias. Sonar Legislativo lo que te permite es mirar en una sola plataforma todos los proyectos de ley y su estado actual. Además, te da información sobre los ponentes del proyecto y ahí hacemos una alianza con la silla vacía donde puedes hacer las conexiones de estos ponentes y de quién se trata. Por el otro lado, bueno, y te muestra la probabilidad de aprobación de ese proyecto de ley. Por el otro lado está Sonar Alertas Regulatorias que lo que te hace es mandarte diariamente información de qué regulación hay en los estamentos del estado que puedan determinar, que puedan tener algún impacto en tu negocio. Y con base en eso, tú determinas a qué entidad quieres seguir, cuáles son las palabras claves que te necesitas. Por ejemplo, una empresa de bebidas, pues necesitas hacerle seguimiento a plástico o azúcar y ahí ese tema te lo puedes llegar diariamente a tu mail y tienes la información. Juliana, y definitivamente es una plataforma que te tiene supremamente actualizada en lo que te interesa. Cuéntanos cuál es el valor agregado que tiene Sonar para la economía del país. Gracias, Janet. Pues mira, yo creo que es tener la información y tener datos de lo que necesitas. Como te explicaba, Sonar Legislativo tiene una herramienta que es determinar la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley. Así que ya no depende de lo que yo opine, ya no depende de lo que opine el cliente, sino realmente cuál es la probabilidad. Esto está determinado por una fórmula estadística que te ayuda a decir que si lo presentó una mujer, si lo presentó la bancada del gobierno, si lo presentó la oposición, cuál es la probabilidad que dicho proyecto de ley pase o no en el Congreso. Si tú miras, pues en Colombia, la cantidad de proyectos de ley que se determinan diariamente y que se presentan por legislatura, es muy bajo el porcentaje de proyectos de ley que pasa a ser ley de la República. Y por el otro, pues en el tema de las alertas regulatorias, el gran tema que estamos presentándoles aquí es tener, digamos, una la información al día. Hay empresas, digamos, muy grandes con demasiados temas que no le pueden hacer seguimiento a qué está pasando, que si tienes una reglamentación nueva en Montería, que si tienes una reglamentación nueva en otro lugar del país, lo que hacen a través de esta plataforma es mantenerte informado. Es excelente. Entonces, ¿cómo las GovTech pueden aportar a la transformación digital de los procesos legales en Colombia? La palabra que yo usaría para cómo pueden aportar es transparencia. A través de sonar, eso es lo que queremos, una transparencia de lo que está pasando en el Congreso, de lo que está pasando en temas legislativos. Que no dependas tú de, digamos, que le puedas incluso hacer un rastreo a qué está pasando en el Congreso, qué es lo que presentan los congresistas. Curiosamente, durante la pandemia, digamos, hubo momentos en que presentaron una cantidad de proyectos de ley de temas que uno ni sabía y no se hubiera enterado, sino es por el tema tecnológico, que ahora todo tenía que ser a través, virtual, era un tema virtual. Eso yo creo que le aportó, te repito, al tema de transparencia. Supremamente importante en estos tiempos. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo acceden los empresarios a este sistema? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es costoso? Danos más detalles. Pueden acceder a través de sonar.orsa.com.co. Este es un servicio que lo que pretende es darte manos en tu negocio. No necesitas tener ya un muchacho en el Congreso porque si vas a tener una persona haciendo monitoreo de qué está pasando en varias instituciones del Estado, sino que Orsa, a través de Sonar, te ayuda a hacer eso. Así que no, no es un servicio costoso. Nosotros lo que queremos es que todas las empresas puedan tener este servicio y acceder a este tema y acceder a la transparencia de lo que pasa en el Congreso. El servicio tiene un costo de 300 dólares y pues la idea es que si quieres ya después hacer un seguimiento o si quieres un servicio de consultoría, pues ya es distinto. Pero tener la información tiene ese costo. Juliana, muchísimas gracias por toda esta información que nos trae desde el día de hoy de muchísimo valor para los empresarios colombianos. No, muchísimas gracias a ustedes, a Negocios en tu Mundo y a ti, Yaneth. Es un placer poderles compartir lo que es Sonar, lo que ha sido para Orsa crear este servicio y mostrar cómo a través de la tecnología podemos cambiar los servicios de asuntos públicos y legales. Así que les agradezco mucho a ustedes la invitación a este programa. Muy bien, amigos. Ustedes vieron aquí está GovTech en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.